¿Estás buscando sanación? Bien, porque Dios quiere que la encuentres. Mateo 21-22 nos dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya es cierto, lo recibiréis. Es decir, piensa con tu mente que ya tienes sanación, y sobre todo, siente en tu corazón que ya tienes sanación, y la tendrás. Ahora, escucha y repite tras de mí, mental o verbalmente, los versos de la siguiente oración. Amado Padre Celestial, con esta oración quiero darte gracias por amarme tanto como me amas. Hoy te agradezco por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy te agradezco por enviarlo al mundo para salvarme y liberarme. Confío en tu poder y confío en tu gracia. Tu poder y tu gracia son las que cada día me sustentan y restauran. Padre amoroso, tócame ahora con tus manos sanadoras, porque creo firmemente que tu voluntad es que todos estemos sanos. En mente, en cuerpo, en alma y espíritu. Cúbreme hoy con la preciosísima sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Echa todo lo malo que no deba estar en mí. Elimina de mi cuerpo cualquier célula no saludable y que no cumpla su función. Abre las arterias o venas bloqueadas y reconstruye en mí todo lo que está dañado. Por el poder de la preciosa sangre de Jesús. Elimina toda inflamación y limpia cualquier infección de mi cuerpo. Deja que el fuego de tu amor sanador pase por todo mi cuerpo. Para sanar y hacer nuevas las áreas que ahora están enfermas sin saberlo. Para que mi cuerpo funcione de la manera perfecta en que tú lo creaste. Toca también mis pensamientos y mis emociones. Incluso en los rincones más profundos de mi corazón. Satura todo mi ser con tu presencia. Con tu amor, con tu alegría y con tu paz. Acércame cada vez más a ti en cada momento de mi vida. Amado Padre, lléname con tu santo espíritu. Y dame poder para hacer en mí tu voluntad y tus obras. Para que mi vida traiga gloria y honor a tu santo nombre. Te lo pido hoy y cada día así lo haré hasta que mi salud sea restaurada. Te lo pido hoy en el nombre de tu amado Hijo que nos quiere, Jesús. Amén. Si te ha gustado esta oración, recuerda suscribirte para nuevas oraciones. Comparte esta oración con tus seres queridos. Deja un pulgar arriba para este vídeo. Y escribe un amén o tus mejores bendiciones en los comentarios. Espero que Dios y sus ángeles te acompañen hoy. Un fuerte abrazo de tu amigo Pablo.